Que todos lo conocen, Santiago. Un saludo para mi hermanito Santiago. Ya pronto lo van a ver en cámaras también. Él quiere salir con su bandera y lucirlo, ¿no? Somos FREPAP, somos AIMIMPU. Hermanos, oremos por nuestros hermanos congresistas que hoy en día dan el todo por el todo en el Congreso. Muchos de ellos creo que hasta ni duermen. Aunque el mundo nos señale, nos diga muchas cosas, pero todo lo que hacemos es por el pueblo del Perú. A mí hermanos, adelante hermana Jocelyn, cuando usted guste. Gracias, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en cada uno de vosotros, hermanos, amigos, a todos los que nos están viendo en este día, un momento compartiendo melodías celestiales de la congregación israelita con todos ustedes que nos están mirando en las redes. Les pido a todos mis amigos, hermanos, hermanas, que compartan este video para así llegar a muchas más personas que nos puedan ver y puedan de esta forma también alabar a nuestro Señor. Muchas gracias. A ver, ahora sí, empezamos con estas melodías de una u otra forma, tratando de forzarnos en compartir y alabar a nuestro Señor de esta forma. Gracias. 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 Para que enguies mis caminos donde vaya a predicar. Para que enguies mis caminos donde vaya a predicar. Muchas gracias a todos mis hermanos, hermanas, amigos y familiares En este momento, en esta noche nos acompañan Visualizando así las redes Compartiendo estas melodías celestiales En agrado a nuestro Señor Hermanos